Un día muy importante para la provincia, terminamos de armar todo el gabinete y la gente que va a estar trabajando con nosotros, faltaba la figura del fiscal de Estado, así que es un día realmente importante para la provincia de Santa Fe y lo decía recién con un gran compromiso de la legislatura de la provincia que ayer en asamblea legislativa lo designamos, así que para mí es un honor que Domingo Rondina sea el fiscal de Estado de la provincia porque su trayectoria como constitucionalista, su trayectoria como abogado en la provincia de Santa Fe nos va a poner en un lugar muy importante y él va a entregar lo mejor de él para lo que viene. Sí, un amplio acuerdo conseguido obviamente por la trayectoria de Domingo, por los consensos y el diálogo que estamos manteniendo en la Cámara de Senadores y en la de Diputados, yo tengo que reconocerlo porque en las dos sesiones que tuvimos no solo logramos una asamblea legislativa y el quórum necesario y además el acuerdo para que Domingo hoy pueda jurar, sino también ocho leyes el primer día y ayer otras tres leyes, o sea que la pone a la legislatura en un lugar de mucha relevancia para la provincia de Santa Fe, muy a tono con lo que la gente nos está pidiendo, que es responder a la emergencia que tiene la provincia, a la urgencia y a estar muy cerca de las decisiones que toma el gobernador. Un gran compromiso, acepté la propuesta de Maximiliano de volver a este lugar donde yo nací como abogado porque confío enormemente en la gestión de Max y de Gisela, creo que en una gestión que permite que hagamos reformas realmente importantes en lo que es la atención jurídica, judicial de la provincia de Santa Fe. Tenemos que darle otra estructura a la Fiscalía de Estado, tenemos que hacer que los abogados del Estado se sientan orgullosos de ser abogados públicos, que puedan afrontar los desafíos que arroja sobre nosotros la nueva era con la digitalización de las comunicaciones, de los procesos, tenemos que poder sentirnos capaces de afrontar los juicios, de defender a la provincia, de sentirnos orgullosos de ese cliente que tenemos y defenderlo como cualquier cliente se merece. Y esa tarea que tiene encomendada la abogacía es también una tarea que tiene que asumir la abogacía pública y en ese sentido vamos a trabajar todos los días. La provincia de Santa Fe, como provincia, entiendo yo, fundante de la argentinidad, necesita defender sus intereses que han sido durante muchos años negados por la Organización Nacional como por la Reforma Constitucional del 94 que redujo enormemente la influencia de las provincias y del federalismo en nuestra organización. Tenemos que volver a pelear la defensa de los derechos y de las prerrogativas provinciales. Hay un montón de aspectos donde las provincias no están siendo escuchadas y no están siendo respetadas y Santa Fe siempre se ha mostrado como una provincia primera, pionera en la defensa del federalismo. Ese ímpetu que nos regaló el Brigadier López sigue vigente hoy en Maximiliano Pujaro desde el principio, invocó al Brigadier Maxi ya en su jura y es muy importante que tengamos como norte recuperar la estructura federal en nuestro país. Santa Fe tiene un enorme recorrido para hacer en eso y la Fiscalía de Estado, por supuesto, que va a trabajar desde lo simbólico, desde lo histórico, desde lo jurídico, desde lo constitucional, pero también desde mostrar que el modelo santafesino es un modelo que puede marcar un camino para que las provincias recuperen su protagonismo.